Unos minutos bastaron para que Derek López Canagüí de 17 años perdiera la vida mientras se divertía junto a sus amigos en el río San José, jurisdicción del paso El Credo de Chiquimula. Según indicaron quienes lo acompañaban, Derek decidió refrescarse en las aguas del río, sin imaginar que sería la última vez. En un instante, la corriente arrastró una de las sandalias de López, por lo que decidió seguirla, sin percatarse de lo hondo que estaba la poza a donde llegó su sandalia. Se metió al agua para recuperarla, sin embargo, perdió la vida en el intento. Según indicaron sus compañeros, Derek no podía nadar, por lo que su aventura terminó con su vida. Bomberos quienes llegaron a su rescate constataron que ya no contaba con signos vitales.